Vuela de ardientes ansias consumida A impulsos del amor que la devora En torno de la luz fascinadora La mariposa que su riesgo olvida Sus fulgores contempla embebecida Y en ellos baña el ala tembladora Y entre llamas cuyo brillo adora Haya mísero fin su frágil vida Así en su derredor yo todo el día Girando voy de su beldad sediento Y si las luces de sus ojos miro Ansiosa se estremece el alma mía Y deslumbrado y loco y sin aliento Me ardo en sus ojos y de amor expiro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!